hoy estaremos cocinando un arroz con gris el primer paso para hacer esta receta será hacer arroz blanco solamente le vamos a agregar agua y una cucharada de aceite no le vamos a agregar sal porque le vamos a estar agregando más adelante salsa soya y la salsa soya es salada cuando el arroz blanco esté hecho lo vamos a dejar enfriar un rato mientras tanto vamos a coger jamón cocido picado en dice junto a bacon también picadito en dice y lo vamos a sofreír durante cinco minutos hasta que comience a tostar el jamoncito y el bacon se comiencen a sofreír hay personas que el arroz con gris solamente lo hacen con bacon otras solamente lo hacen con jamón pero la realidad es que quise mezclar el jamón y el bacon para que le dé un sabor súper bueno luego que estén así doraditos y tostaditos los removemos ahora vamos a hacer los frijoles negros yo utilicé un pote de frijoles y leche más o menos una taza de agua una cucharada de sofrito y esperamos a que empiece a hervir un poco para luego echarle una cucharadita de ajo en polvo dos hojas de laurel y mediamos un poco para que el sabor del ajo comience a incorporarse y la hoja de laurel suelte sus sabores también y luego le agregamos una cucharada de sal a las habichuelas y le vamos a estar agregando un poquitito de sal y no tanto ya que nuestro arroz llevará salsa soya voy a escoger un wok le voy a estar agregando un poquito de aceite y vamos a sofreír cebolla luego que sofríamos la cebolla vamos a agregarle el jamón y el bacon que habíamos ya sofreído lo vamos a tirar y vamos a estar revolviendo bien para que todos esos sabores salgan y el arroz tenga un sabor exquisito también bien importante decirle que el aceite que votó nuestro bacon al sofreírlo junto con el jamón este aceite lo dejamos hicimos las habichuelas negras con eso como vieron agregamos más o menos como un cuarto de taza de salsa soya y vamos a estar agregándole los frijoles negros lo dejamos más o menos como tres minutitos mira cómo se ve esto espectacular luego le agregamos el arroz y comenzamos a remover todo este arroz y lo vamos a dejar secar un poco esto es estilo como el arroz chino el arroz chino pues hay que freír el arroz pues estamos haciendo lo mismo hasta que salga así miran qué delicia y este es el resultado de nuestro arroz con gris esto quedó espectacular y si quieres ver más recetas deliciosas como esta no olvides suscribirte a nuestro canal también tenemos disponible nuestro libro digital de recetas para hacer compras dejaré el link en las descripciones así que te invitamos a que pases por nuestra tienda online y te lleves nuestro libro digital son 50 deliciosas recetas que aprenderás a hacer con nosotros así que muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo vídeo